¡Bienvenidos a lo mejor de Fox Sports! Ya siento que es casi fin de semana, pero no, es jueves y les tenemos preparado muchas cosas interesantes en este jueves. Qué bueno, pues la Copa ahora ya se acerca. Tenemos compañeros como Marlon, Mario y Erika, que vamos a tener enlaces y muchas otras cosas más. Pero ¿qué les parece si primero les presento a mis compañeros del día de hoy que tengo la oportuna de estar con la guapísima María? Inteligentísima. Gracias, gracias, gracias. Y pues bueno, feliz de estar acá porque aparte de todo lo que dijo Rosana también, hay Rimbledon. Entonces vamos a hablar un poco de tenis, de Copa América, de Mundial Femenil. Bueno, hay de todo hoy para hablar en este lugar. Y vamos a darle por favor los honores. No, hombre. ¿A qué le duermes? También tengo el... Es rico. ¿Sabes? Del chupe que me gusta ya tengo hasta mis botellas. No, te lo juro, te lo juro. Bueno, ya está. Ya luego les platicaré esa anécdota. No, 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 nos va a presentar todo lo que nos va a informar de lo que se está viviendo en Chicago con el maestro de maestros, Alberto Lati. Gracias, Alberto Lati, como siempre, sorprendiendo, ¿no? Cultivándonos como si fuéramos plantas para que nos salgan flores de cultura en nuestras vidas. Salud de una forma tan orgánica que, bueno, guau. Es que se lo sabe, él se lo sabe todo, quién sabe cómo, pero bueno, no, porque estudió, sí sabemos cómo. Por supuesto. Porque estudia muchísimo. Y además es un tipo muy carismático, cariñoso, con una hermosa familia, por cierto, además. Tipazo, tipazo. Le mandamos un saludo a Beto Lati. Y bueno, oigan, hoy la última palabra, por favor, no se la pierdan. Tenemos entrevista exclusiva con Andrés Guardado. Ya saben, en sus ratings llegan al de este, entonces, pues, no importa. Aquí estamos. Última palabra. Loop, hoy a las 11 de la noche, no se la pierdan. Más de la Copa Oro, México ya estaba esperando al rival entre Estados Unidos y Jamaica. Es la novena ocasión en la que la selección mexicana está en la final sexta que se enfrenta contra su archirrival de los Estados Unidos. ¿Quién se encuentra ya en Chicago? Recibió a la selección mexicana, pero hoy exactamente nos va a hablar un poco acerca del 4 de julio. Es Gustavo Mendoza, a quien saludo con muchísimo gusto. Gus, ¿cómo estás? Fox Sports. Les recuerdo, tenemos una entrevista exclusiva. Con futbolistas de la selección mexicana hablamos, ¿no? Es que tienen que, los futbolistas tienen que entender. En el piso se pelean con sus familiares. La cancha. Entonces, me parece que Andrés Guardado es un ejemplo. Un chavo muy chico, fue bien educado, bien asesorado, un chavo de familia, tal. Y con la selección, pues, bueno, es un gran capitán que desde hace algún tiempo ya lleva ese gafete y lo hace llevar muy bien. Es correcto. Es mi punto de ver. Es cosa, me parece que David, déjame, también. Te voy a decir una cosa, él yo creo que ha sido... Como cuatro que no jugaba. Y ya sin su... Te lo juro. Y ya sin su... Y que le vaya tan bien en la vida. Es un tipo espectacular. Tanto en el profesional como personal. Sí, y bueno, ya pronto, el equipo en lo deportivo... ¿Cómo va a quedar, eh? En lo deportivo no sé cómo va y está. Pero va a estar... Pero en la tribuna... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso ya dependerá. No, no, no. Ya dependerá de los futbolistas. Voy a ver una chequera hermosa. ¿Sabes qué lo hizo hoy? Dinos tu deportista estadounidense favorito. ¿Cuál es el tuyo más? Creo que es espectacular lo que ha hecho... Para empezar, el deporte que me gusta, pero el futbol deportista... Es una era. Es una cosa espectacular. A eso me refiero. Cambió la... Saben que me gustan todos esos temas. Para mí Michael Jordan es... ¿Señor más? No, igual Michael Jordan. Yo lo adoro. Yo creo que es un antes y un después de él. Una era, Marco.